Por fin, el tan ansiado momento ha llegado. ¡Sí! ¡Celebremos desde casa el feliz aniversario virtual del conquistador del arpa! ¡Romy! ¡Romy García! Ahora, en su nueva faceta musical. Y grande en la vida, querido hermano. Tocando y cantando al lado de su hermano, Ángel García. ¡No te sientas mal! Y toda su agrupación, los cantineros y taquilleros. ¡Y todos de Guaral! Son lágrimas de dolor, brotan por tus mejillas mayores. ¡Todos de Guaral! Estrenando sus primicias 2021. Sábado 21 de noviembre del 2020. Hora 6 de la tarde. No se olviden, adquieran ya sus entradas en las diferentes cuentas. PSP. Continental o Alyape. 997-6336-80. El mejor escenario virtual. Sonido profesional. Mantallas. Luces LED. Que estoy tratando de olvidar. Todos estaremos conectados en el Facebook. Habrá premios para quienes interactúen en el chat. Y compartan la transmisión. ¡Feliz aniversario virtual! ¡Romy García! Es una producción de Leo Rodríguez Producciones. Cuenta BCP. 191-00-74-20-49-043. BBVA 084-20-200-268-33. Chape. 997-63-3680. ¡No te lo pierdas! El conquistador del ARPA. ¡Romy García! ¡Te espera en el Face! Entrada general. 20 soles.